Ya se implementaron medidas para enfrentar la posible propagación del coronavirus en las cárceles de Temuco, así lo informó la Ceremi de Justicia. Todas las unidades penales de la región de la Rucanía contemplan zonas de aislamiento, de manera de, en el caso que exista alguna sospecha de algún interno que pudiese estar contagiado con COVID-19, inmediatamente se adoptan los resguardos, los protocolos y se le aísla inmediatamente. La Gendarmería de Chile, además, se disminuyó el régimen de visitas como una medida preventiva, de dos visitas semanales a una visita semanal, y además se disminuyó la cantidad de familiares por interno, de cinco familiares a dos familiares por interno. Modificaciones para evitar la eventual llegada del virus a los centros penitenciarios, mientras en las oficinas del registro civil también implementaron medidas para los usuarios que llegan a hacer trámites, muchas veces sin saber que pueden realizarse en línea. Bueno, los cambios van a tener que comunicarlo, ¿no es cierto?, a las personas que tengan a su cargo la seguridad de la nación. Por el momento nosotros seguimos funcionando tal como nos mandata la ley, como nos mandata el gobierno, en el sentido de mantener las oficinas operando. Hoy día vamos a dar un servicio dentro de nuestras posibilidades, hay oficinas en la región que están funcionando en forma parcial, están atendiendo solamente aquellas situaciones que son urgentes, dado que tenemos una baja considerable de funcionarios que por razones de riesgo, ¿no es cierto?, deben permanecer en sus hogares. Tenemos las inscripciones de funciones y de nacimiento que son estrictamente necesarias y que constituyen urgencias para nosotros, cédula de identidad en determinados casos. Pero el llamado en el resto de los trámites, por ejemplo, certificados de algún tipo, ¿no es cierto?, es usar los canales no presenciales que tiene el registro civil a disposición de toda la ciudadanía. Tenemos una página web que funciona muy bien, tenemos una aplicación telefónica, ¿no es cierto?, que permite obtener todos los certificados en forma gratuita, 27 certificados desde su teléfono. Protocolos y medidas que ya están en curso, pero que quedan sujetas a las posibles modificaciones que determine cuando llegue el nuevo general de zona para la Araucanía en estado de catástrofe y tome el mando de la región.